Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. A diferencia de años anteriores, para esta edición de la Feria Estatal de León, se propuso utilizar pirotecnia únicamente en cuatro ocasiones. Durante la inauguración, el día del desfile, la celebración de la ciudad del 20 de enero y en la clausura de la feria. Esta mañana en rueda de prensa, el presidente del patronato de la feria, Juan Carlos Muñoz, adelantó los pormenores en materia de sustentabilidad, donde explicó que para el año que entra se espera que sí se pueda cancelar en su totalidad los juegos artificiales. Para este año no lograron suspenderlos debido a que el espectáculo de drones era muy costoso. El resto de los días se instalará un videomapping de agua en el foro de helado dentro del Parque de Ciencias Explora. Aunque aún existe un documento oficial que lo avale por parte de su partido, el diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, aseguró que ya regresó a la dirigencia estatal de su partido, en la cual tenía licencia. Prieto Gallardo aseveró que no existió ninguna irregularidad en el proceso para su retorno a la dirigencia estatal de su institución política, como lo denunció ayer la secretaria en función de presidenta Alma Alcaraz Hernández. No sueltes las chamarras, las bajas temperaturas en Guanajuato capital van a continuar en lo que resta de esta semana, donde el termómetro podría estar por debajo de los 5 grados, informó el director de Protección Civil de la capital, José Félix Pérez. Pero esto se replicará en todo el estado, según el Servicio Meteorológico Nacional, habrá otra masa de aire polar que cubrirá el estado desde mañana a temprana hora. Algunas de las temperaturas que se esperan para mañana al amanecer son en Ocampo, menos 3 grados, San Felipe, menos 1, Dolores Hidalgo, a 0 grados, San Luis de la Paz, a 0 grados y León, a 3 grados. Checa toda la información completa en nuestro portal y quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez te traerá más información. ¡Gracias!